El número, el número, en esta chacarera que se llama Agua de los Tiempos El número, el número, en esta chacarera que se llama Y cuando los silencios rompan su bordaza Revolveré camino, revolveré canción del alma Agua de los Tiempos Que corre por mi cara Como un amor de siglos Como una nueva madurada Y cuando la semilla desoje la miseria Mi alma será de línea Mis ojos serán de tierra Y cuando la memoria descanse sobre el pueblo Mis ojos serán ríos Mi gola será un misterio Y cuando lo eres todo Y cuando todo es nada Cuando la piedra brote Cuando los cicatrices en aire Agua de los Tiempos Que corre por mi cara Como un amor de siglos Como una nueva madurada Amor de los Tiempos 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 Amor de los Tiempos